Esta vez no le vamos a decir más nada, esto es DJ Euro, el 9, 2, 23, ya tú sabes. Stream Team, envidia, mucho odio, mucho problema en la vida, pa' que caso yo no me hago el loco. Hay que saber que de la vida hay que aprender de los cantazos. Hay que saber que de la vida hay que aprender de los cantazos. Me ponen trampa en la vida pa' quererme mangar, no soy siempre el culpable, soy igual que tú, igual que los demás. Tengo derecho a equivocarme, no tienes derecho a juzgarme, yo soy responsable de mi fracaso, pero hoy día estoy aprendiendo de los cantazos, aprendiendo de los cantazos. El 9 Aprendiendo de los cantazos Yo sigo aquí, aprendiendo de los cantazos, antes de actual, primero le doy caco, los tropiezos me enseñaron, que nada es para siempre, que los supuestos panas a tu jefe están pendientes, eso es así, te vengo a traer la pura, me confieso mis canciones, yo no necesito un cura, Yo soy real, me calgo y me levanto, muchos me desean mal, pero yo estoy curado de espanto. Papá Dios es el que sabe. Hay que saber que de la vida hay que aprender de los cantazos. Me ponen trampa en la vida pa' quererme mangar, no soy siempre el culpable, soy igual que tú, igual que tú. Aprendiendo de los cantazos Y a nadie